La famosa cantante y actriz, XRBD, Ana y le contestó a miles de internautas que la cuestionaron que si estaba esperando otro hijo con su esposo, el político Manuel Velasco. Y es que la interrogante salió cuando la cantante publicó una foto de su hijo Manuel, regalando un simpático gesto, mientras cubre sus ojos con sus manos, lo que les llamó la atención a los seguidores, son los globos azules que salen en la imagen y un emoji de corazón. La actriz respondió, JAAA. Es una simple foto con globos. Pero gracias por los buenos deseos, la actriz dejó en claro que por ahora no tienen intenciones de tener otro hijo, así puso fin a los rumores. Para Anai, la maternidad ha sido una experiencia fabulosa, tanto que en diciembre del 2018 presentó un libro titulado Valiente, en el cual comparte los detalles de esta etapa, desde el embarazo hasta los meses posteriores al nacimiento de su bebé. Esta nota incluye información de, hola temas, let's bloca de es. Guay.